Grecia le coloca cámaras a su empleada María y al final sucedió algo sorprendente. María, ¿dónde estás? Vamos a hacer el mercado. Previsa en la nevera y botas todo lo que hay ahí. Está bien, señora Grecia, pero todo. Ahí en la nevera todavía hay comida buena. Sí, María, sí, yo te digo que todo es todo. Ah, bueno, sí, señora Grecia, ya la saco. Grecia es de las patronas que prefiere botar la comida en vez de regalarla. Ay, la señora Grecia se da el lujo de botar la comida y otras personas necesitándola. Pero, Dios mío, yo estas papas no las puedo botar porque tú me castigas. Yo mejor las voy a esconder y voy a ver si alguien está por ahí para regalárselas. Bueno, María, ¿tú qué haces ahí adorando la comida? Ya no te dije que la bote. ¡Rápido, que se nos hace un parte! Ya, señora Grecia, ya saco enseguida. ¡Vamos! Ella todas las quincenas que le pagan hace un nuevo mercado, pero no le gusta regalar lo que le sobra. Y a la empleada María le da tanto dolor tener que botar la comida, viendo tantas personas que en realidad la necesitan. Bueno, María, me voy a echar una siesta. Ve que bote en la basura y lo que te dije que sacaras de la nevera. Ah, bueno, señora Grecia, ya enseguida saco la basura para botarla. Pero María se encontró con algo que la sorprendería. ¿Qué hacen esos niños solos jugando ahí en ese parque? Voy a botar la basura y les voy a preguntar. Jovencitos, ¿qué hacen ustedes aquí tan solos jugando en este parque? ¿Dónde está su mamá, su papá? No sé, no tenemos papá. Ellos los dejaron abandonados. ¿Cómo así que no tienen papás y tienen hambre? Sí, tenemos mucha hambre, no tenemos más que comer. ¿Tienen algo que regalarnos? Sí, sí, yo tengo algo. Ya se los traigo para que se lo coman. Ella tiene un corazón noble y sale en busca de darles comida. Ay, esos niños tienen que tener mucha hambre. Voy a apurarme rápido antes de que se me vayan. Voy a aprovechar que la señora Grecia está durmiendo todavía para darle de comer a sus jovencitos. Nunca se imaginó que Grecia estaba detrás de su pista y estaba a punto de descubrirla. No mal que se durmió. Ahora sí voy. Madre de Rubén, la señora sí se demoró y tengo mucha hambre. Jovencito, mírame. Aquí le traje estas papas para que se las coman. Y María desobedeció las órdenes de su patrona y decidió llevarle la comida que sobraba a estos niños en el parque. Ella jamás pensó que algo estaba a punto de pasarle. Ay, pobrecito. ¿Cómo comen con un desespero? Se ve que tenía mucha hambre. Ay, gracias, señora. En verdad teníamos mucha hambre. Chao, los dejo. Ay, que la señora Grecia no se haya despertado todavía. Ajá, María, ¿y tú dónde estabas? Ay, señora Grecia, estaba sacando la basura y botando lo que usted me dijo. María, eso está raro. Tú te demoraste mucho. Amor, menos mal que llegaste. Tengo que contarte algo. Sí, mi amor, cuéntame. ¿Qué tienes que decirme? Jesús, la comida se está acabando muy rápido. A mí me parece que María se la está llevando. Oye, mi amor, en verdad tú tienes la razón. Yo me he dado cuenta que la comida ya no está durando. Vamos a ponerle cámaras escondidas a María. Sí, mi amor, estoy de acuerdo contigo. Vamos a colocarle las cámaras porque yo últimamente la veo muy rara. Y tomamos la decisión de colocarle cámaras escondidas a la empleada María, ya que la comida no estaba durando. Ay, amiga, un consejo. ¿Sabes el cuento que te cheque? Le estaba dando comida a unos niños. Ya yo no les voy a poder dar más, amiga, porque ya mis padres no les están dando cuenta. Y me da miedo que me vayan a despedir de mi trabajo. ¿Qué hago, amiga? Ay, esta es la última vez que le voy a dar comida a sus niños. Pero yo presiento que me van a descubrir. No importa. Buenas, María. Amor. Amor, qué bueno que llegaste. Préstame el celular para revisar la cámara porque María la vi que salió muy sospechosa. De esta manera nuestras dudas fueron despejadas. Ya que la empleada María dejó todas las evidencias en las cámaras, decidimos buscarla por todos lados hasta que la encontramos. Y no podrás creer la sorpresa que nos llevamos. ¡María! María, eres una atrevida. ¿A ti quién te dio permiso para venir a regalar mi comida? ¿Me haces el favor y te me largas de la casa a darle comida a estos mocosos? Ay, señora Igrecia, yo en vez de que usted bote toda esa comida que bota siempre, yo preferí dársela a esos jóvenes. Por favor, señor Jesús, diga algo. ¿Usted qué es más consciente? María, yo esta vez no te voy a defender. Vamos a casa que eso lo vamos a arreglar allá. Ay, señora María, discúlpenos. Va a pedirte sorpresa por nuestra culpa, discúlpenos. No, no se preocupen. Ustedes no tienen culpa de eso. Yo sé que Dios no me va a abandonar. Él me va a recompensar. Espérenme aquí, ya vengo. Alberto, ya te dije que María se va. Se va porque fue una atrevida. Ella no tenía que comer la comida así. Ay, Grecia, pero es algo que ella está ayudando a las demás personas. ¿Tú por qué eres así? Démosle otra oportunidad. Tú no veías que esos niños tenían buena hambre y lo que estaban haciendo, comiéndose esas papitas que tú las ibas a botar. No estoy de acuerdo, Jesús. María, aquí tienes toda tu ropa. Me hace el favor, usted lárgate de la casa. Ay, amor, por favor, no se lo mereces. Dame una oportunidad. ¿Será que lo que hizo la empleada María fue un atrevimiento de regalar la comida que no es de ella? ¿Usted cree que la empleada no merecía que la despidieran de su trabajo?